Bailando, bailando, amigos adiós, adiós el silencio loco Bailando, bailando, amigos adiós, 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 adiós Y yo a la fiesta, tú y yo Bailando, bailando, amigos adiós, adiós el silencio loco Bailando, bailando, amigos adiós, adiós el silencio loco Bailando, bailando, bailando Sí, señor, corona de cristales, yeah, yeah, yeah Sí, señor, una emoción, yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta, tú y yo Toda la noche, tú y yo a la fiesta, tú y yo Bailando, bailando, amigos adiós